Rao Tú te imaginas, chica tuya Chilando en la vejama en el asiento de atrás Si tú quieres conmigo, mamá, dime qué esperas Lo que siento por ti, no lo he sentido jamás Una hoza de creepy, pa' los nervios Enrola hasta el feeling, y todo el cinturón Baby, solo dime que sí No te vas a arrepentir Amigos de World Latin, nos encontramos con el hombre Que le ha puesto el baile a la música urbana de Puerto Rico Rao Alejandro, hermanito, sin frío, por fin Oye, por fin estoy aquí con ustedes otra vez sin frío Esta vez estamos en Las Vegas con el caliente, con el sol Pasándola bien, pasándola nice, voy Rao en la casa Cuéntame, qué tiene Rao de nuevo de la última vez que nos vimos Qué ha estado trabajando, me informa que viene de Madrid Estamos perdidos con el horario y todo lo demás ¿Cómo te fue para allá? Oye, estuvimos por Madrid este fin de semana Cantamos en las Canarias, en el Canarias Bailar Festival Y no, arrompimos el público allá en Madrid, en España Bien, bien energético, mucho apoyo, mucho cariño Y realizamos acá para hablar sin billboards Trabajando un par de cositas nuevas también, eso mucho trabajo Cuéntame las colaboraciones que estás realizando ahora Sabemos que tiene también una producción que viene en camino Cuéntame de todo esto Pues viene ahora, salimos ahora en mayo si Dios quiere con Trap Cake Trap Cake es un nuevo proyecto que va a salir de Rao Alejandro Y va a ser un EP pero creo que va a ser un álbum Grandes colaboraciones en el álbum Este es lo que es mi esencia, yo empecé cantando R&B latino Y lo fusionamos con el Trap, es Trap y R&B Y luego a finales de año sale mi disco que es un poquito más tropical Que ahí tiene el reggaeton, tiene el dancehall, tiene un poquito más de afrobeat Tiene otros tipos de género, tiene Trap también Pero Trap Cake es enfocado en lo que es el R&B y el Trap Ok Se te ha catalogado como el bailarín como dije en principio Que es tu marca, es una esencia tuya Y mucha gente también se te ha dicho como el Chris Brown latino ¿No te molesta eso? Que te compare porque sé que practica con uno de los coreógrafos de Chris Brown Bueno, en verdad no me molesta porque Chris Brown es uno de los grandes Por ejemplo Michael Jackson fue uno de los grandes Y si tu escuchas entrevistas de Chris pues él dice que fue inspirado por Michael Jackson Y aprendió de él y muchos de sus movimientos y sus pasos vienen de él Yo puedo decir que lo mismo, entiendes, Chris es de gran inspiración al igual que Usher Que son, hay otros bailarines, Justin Timberlake, Bruno Mars Son otros performers, James Brown, Elvis Presley Que han inspirado en la carrera de Rabo Alejandro Este, y... Y... Maybe porque Chris y yo somos un poquito más contemporáneos Pues nos hacen la comparación Ponte el tanto en la pose que yo quiero Tú no te imaginas mujer La cosa que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea Ponte el tanto en la pose que yo quiero Tú quieres dulce, prueba de mi cara Me lo va a pagar la luz Sé que con tu grito yo te veo Como Daredevil En la cama nos matamos, mami no revol Camo dice que pegamos Porque ella es Scorpio y no tiene novio Universitaria me queda en su dormitorio La besé mientras quitaba su accesorio Con Rola y Chris hicimos un laboratorio